Y mamá, no quiero nada Sé que tienes mala zona Pero a mí también me gusta el gana No te hablarás Que hemos pasado por aquí Aunque con vos, no nos No sabes lo que pasa con mis amigos No sabes lo que pasa con mis amigos No sabes lo que pasa con mis amigos Me puse en una palabra Me puse en una palabra ¡Nos vemos la próxima! Me puse mi nombre adentro Y tú que estás con suerte Y tú que estás con suerte